Infestados de basura es como se encuentran los caminos que conducen a la ruta de las iglesias Cerca de 10 basureros clandestinos fueron ubicados en donde inconscientemente se depositan todo tipo de desechos Desde botellas de plástico e incluso animales muertos Habitantes de este lugar solicitan el apoyo de la dirección de ecología para tomar cartas sobre este asunto O generar algún tipo de proyecto que pudiera aminorar este importante problema que actualmente se padece El gobierno debería hacer una área donde se puede tirar basura O sea, evitar que las personas tiren la basura en la orilla de la carretera Entonces es lo que debe hacer el gobierno Porque también nosotros hemos corrido el camino para Chayolá y siempre así Y hay muchas personas que tiran basura en la orilla de la carretera Y cuando vienen los perros lo jalan la bolsa y lo tiran en la carretera Porque a veces algunas personas, no sé, no sé, nomás piensan que es que se tira, es que se tira Pero es que no es bueno porque está cerca Pues este... A pesar de los letreros de no tirar basura en la población, se ha hecho caso omiso Esta grave falta de conciencia de algunos hace más difícil la llegada de visitantes o turistas Que se llevan incluso una mala impresión de la gran cantidad de desechos o basureros clandestinos Que existen sobre esa ruta que se supone debe ser vigilado por las dependencias correspondientes Al tema del turismo, ecología y cuidado del medio ambiente Para Canal 10 informó Juan Ojeda